Hola y bienvenidos a cómo se hace a una nueva edición de la máquina diabólica La máquina de las palancas, la máquina que lo destruye todo La máquina que les va a hacer la vida imposible a Marta y otra persona ¿Queréis saber quién es? ¿Nos acompañáis? ¡Vamos allá! Marta, bienvenida de nuevo al juego de las palancas Pienso acertar todas las buenas Y pienso que te se caiga el móvil Pero si te lo ponen, porque la persona que traemos hoy Tiene una astucia terrible Eso sí Es pequeña, pero da mucha, mucha guerra Así que venga, la vamos a presentar ¡Hola Liz! ¿Qué tal? Bien Vas a poner a Marta todo lo que se me ha escogido ante tú y yo Que claro, por supuesto, yo estoy en todos los ajos Y vamos a hacer que tire la palanca chunga, ¿qué sí? Sí, sí Pero tú también vas a tirar de las palancas No, no, yo todas las buenas, ¿eh? Todas Sí, eso, ¿quién sabe? ¿Será la correcta o será la incorrecta? Ay, estoy muy nerviosa ¿Estás muy nerviosa? ¡No puedo hablar! Pues vamos a jugar Y aquí están mis dos chicas Oye, si no lo recordáis Liz es la prima de Tania, ¿a que sí? Y ha salido más video de Line, de muchas cosas, ¿a que sí? Liz lo que va a pensar es en ponerte algo, Marta Porque ahora mismo va a ser Liz la que ponga tu objeto ahí Pero seguro que se lo has dado tú y ha sido cosa mala Hay un pequeño cambio en todo esto de las palancas A ver Porque aquí está nuestra querida máquina ¡Chachán! La Palancator Y... ¡Nuestro querido bol! ¡Oh my god! ¡Nuestro querido bol! ¿Por qué tiene... ¿Por qué está azul? Está azul porque le he echado pintura ¿Qué? Que le he echado pintura No, no, no Que es lo que mola Porque ya solo con agua no tenía mucho sentido Lo que se... Es que cayó la camiseta de Tania Y yo dije ¿Por qué se ha salvado? Y no me dejáis echar a ti Y yo le he hecho pintura De esta manera se estropea Así que... No tiréis la palanca incorrecta, chicas Porque si no... Se os va a estropear la prenda La vista, has pasado mucho, ¿eh? Sí, sí Mucho, mucho Sí, sí Liz, eres la primera Y tienes que coger Uno de los objetos Que tú y yo hemos escogido Para poner ahí De Marta Pero esta vez No queremos que Marta sepa Cuál es el objeto Solo tú y yo Lo vamos a saber Vale, pues... Lo que le voy a poner... Tela Liz, enséñanos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una sudadera De las favoritas de Marta ¡Oh my god! ¡Le vas a estropear! ¡Me abre la pintura! ¡Me va a quedar más sucia! Bueno, vamos a poner Ponerla así que ella lo vea ¿Eh? Y luego que tire de la palanca ¡Correcta! ¡No es la incorrecta! ¡La correcta! Muy bien, Marta Liz ya ha puesto tu producto ¿Qué me has puesto? No te puedes poner Por los lados de la máquina Para no ver lo que hay ¿Puedes saberlo? No puedes saberlo Tienes que tirar de la palanca Acuérdate Tirar de la incorrecta No es la correcta A ver, la correcta Es la que se abre O la que no Tú tira de la chunga Que es lo que nos presta Y déjate de... ¡Venga! ¡Oh! Marta, Marta Pero no te pongas nerviosa, hija No te pongas nerviosa Ayuda, ayuda A la que no se ponga nerviosa Marta Ayuda Pero, pero Tranquila Tranquila, Marta Tranquila Y tira de la que nosotros te digamos Marta, tira de la azul De la azul, ¿eh? De la azul ¿Qué tira yo de la azul? Tira de la azul ¿La que no se parece azul y la verde? No, 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 no Marta, de la verde no De la azul De la verde ¡Oh, baby! ¡Mi sudadero! Ay, que me sentía un poco bien Espera, espera Que no te tengo acá bien Esto lo he aprendido De su prima Ha visto el vídeo de su prima Y ha dicho Sí, sí ¡Mira! Era blanca Ahora es azulete No Oye, que es de mis favoritas Si la tengo como oro en paño Me la pongo súper poco Para gastarla ¿Te has metido la boca del lobo? Porque, Marta Esto se va a vengar mucho Sí, sí Ya lo sé Nerviosísima Ay, ya verás Ya verás tú Ya verás tú, listilla La listilla de mi sudadera, hombre David, tengo una cosa de list ¿Qué dices? Vamos, tengo que buscarla, ¿eh? La tengo que esconderme ¿Qué es eso? No, que la tengo La tengo a dar la vuelta Tranquila, que no te va a ver Hombre, no Marta, eso no se hace Marta, eso no se hace Marta Marta, por niña Mira qué bonita Pero si solo va a cambiar Solo va a cambiar de color ¿Cómo que va a cambiar de color, Marta? Mira Se va a poner moradita Hombre, Marta Moradita ¿En serio? ¿En serio le vas a hacer eso a la niña? ¡Oh, se siente! Bueno Tanto ha sido Lo que te ha parecido Lo de la camiseta Pues sí, me ha parecido muy mal ¿Qué quieres que te diga? Me ha parecido muy mal Porque era de mis sudaderas favoritas Y yo quiero otra igual He sido yo ¡Lis! ¿Qué? ¡Bienvenida al juego de las palancas! Porque por primera vez Vas a poder tirar de las palancas Y estás súper nerviosa Aquí estás nerviosa, Liz Aquí estás nerviosa Sí, aquí estás lista, amiga Ay, sí ¡Qué nerviosa! Porque puedes perder Una de tus cosas favoritas Que tú no ves Y que me ha dado Tu padre Sí, la culpa ha sido de tu padre Ay, le voy a matar Nos ha dado tres de las cosas No, no, no Y bueno, yo creo que esta ¿Podrías tirar de la palanca azul? Oh, sí Ah, no, no, no Vamos a ser buenas personas Venga, va Mira, ahora de la palanca que no tienes que tirar Es de la rosa Y te prometo que te estoy diciendo la verdad ¿No tienes la palanca rosa nunca? No, no, no ¡Lilis! ¿Cuál es, Liz? ¿Cuál es? No lo sé Venga, va, esta ¿Estás segura? Sí ¿La verde no tiene mejor pinta? ¡Oh! No ha pasado nada, Marta No se ha caído Porque no era esa la que tenía activada Para soltar ¿Qué pasa? ¡No! ¡Tu peluche! ¡No! A ver ¡Oh! ¿Qué te pensabas? Que era mentira, Marta Ahí tienes la palanca La amarilla Era la amarilla Pensé que me habías troleado a mí No, 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 no Todo es verdad Y todas las palancas funcionan De las tres Funciona una Pero que sepas que puedo activar dos Que he cambiado el mecanismo Oh, oh Así que en futuros juegos Si nos dejan muchísimos likes Y nos apoyan en este vídeo Con muchos comentarios Eso es Y que os gusta Nosotros hacemos más Pero muchos más locos todavía Eso es Porque todavía tengo en la cabeza Lo del ácido Prepárate Luis cariño Corra por ello Vamos a enseñar Lo que tienes Que me da mucho riso A mí me da algo de pena Porque yo hoy tengo mucho metido Mucho colaborado Entonces, claro Tira, tira Y poncha lo que lo hago Uy, prepárate Marta De lo que te he puesto Prepárate porque esto es Pero a ver, a ver No sé si es más terrible esto O lo siguiente No lo tengo muy claro Yo creo Pero esto es muy terrible Oye, si estáis llevando conmigo Esto no, no Y lo mejor es que vas a tirar sin saber Ay, Dios mío Bueno, Marta No tires de la palanca correcta Tira de la incorrecta El amarillo no Y Marta, lo más importante No te pongas nerviosa, Marta No te pongas nerviosa Nerviosa no No, no Vale, vale Mira, el amarillo Me da mal fario Entonces no voy a tirar del amarillo ¿Seguro? Vale, me queda el verde y el rojo Bueno, allá tú Pues yo tiraría del amarillo A ver, el verde El color de la esperanza Pero a mí esto no me funciona Con lo cual Le voy a dar al rojo No, no tires, Marta ¿Te vas a atrever? ¿Verdad? No, no, al verde ¿Al amarillo? Al verde Al amarillo Al rojo Venga, anda Decídete una vez Que nos estás vacilando, ¿verdad? Sí Venga, venga, ya Ya, uno, uno Me da igual Madre, madre mía ¿Qué era, Marta? ¿Qué era? No ¿Qué era? El botón El botón de YouTube Oh my god Esto se hincha Que es de madera Es de madera Así, parece de aluminio No, es de madera por dentro Listo, me has engañado Me he quitado de aluminio Ya Mica, mica, mica Era para que me dejaran ponerlo Me he engañado vilmente Pero bueno Yo pensé que era de aluminio Dios mío Me voy a estropear entero Pero bueno ¿Cómo estás? Mal ¿De verdad? Sí Estoy enfadada ¿Para tanto fue? Sí ¿Y te vas a vengar? Que es lo importante Porque yo sí Soy el director del juego Y tengo que hacer Que la cosa tenga emoción Te voy a vengar ¿De verdad? Mira, mira Quiero que sea algo duro ¿En serio? Duro de pelar Bueno, antes con el peluche Ya la cosa era durita, eh Hombre, hombre, Marta De verdad ¿Vas a tirar? ¿De verdad lo vas a hacer? Sí Yo te digo que ella se lo imagina, eh ¿Sí? Sí Porque no lo tiene con ella Pues, pues, si se lo he imaginado Va a hacer todo Venga Pues hola Se lo voy a poner Liz Hola ¿Estás nerviosa, Liz? Mucho Mira, intenta mirar Pero la tabla no la deja mirar Porque Claro Así no se puede ver Lo que hay detrás ¿Verdad, Liz? ¿Qué habrá aquí detrás? ¿Qué habrá aquí detrás? ¡Oh! Liz Tienes Tres palancas Y solo puedes tirar de una Porque si puedes tirar de las tres Yo te mandaba a tirar de las tres Para que cayera fijo Pero Solo puedes tirar de una Y caerá uno de tus objetos preciados No, no Y caerá en el agua azulada Que vamos, eso no Recupera a nadie Y todo gentileza De Marta No, no De su padre Bueno, si es verdad La culpa ha sido de su padre Yo elijo el orden, nada más Tu padre Ha sido tu padre Está clarísimo Pienso matar a mi padre El caso es que tienes tres palancas Roja, verde y amarilla A mí la roja me ha dado mala suerte la otra vez No Oh, entonces tienes que tirar de la roja Porque si a Marta le dio mala suerte Estoy seguro que te la da buena No sé ¿Cuál es tu pálpito? De la amarilla ¿Vas a tirar de la amarilla de verdad? Sí ¿De verdad? Sí Bueno, a mí me da igual una que otra Yo sé cuál es la palanca Y yo te digo que tienes de la rosa A la de una A la de dos Y a la de tres ¿Qué es? Si no se sabe lo que hay Mi móvil Toma ya Ha caído tu móvil en el agua No Eso ya te digo yo que no vuelva a funcionar Funciona 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 No me lo puedo creer ¿En serio? Es que hay que ir muy fuerte, mira ¿Es de los sumergibles? Pero bueno, pero que está mojado que se cae en el agua de pintura ¿En serio funciona? Sí que sí Mira Pero bueno Que se ha encendido Tienes para eso Esta está para eso Y ella muy buena, ¿no? Y tanto ¿Verdís? Ya tenemos la cosa de Marta Y la vamos a enseñar ¡Wow! Eso es una muñeca que le han regalado una quedada Unas chicas Mira, ¿qué se llaman? O Aine y Joa O yo es que no lo sé pronunciar Porque es básico O Iwan Pero I Joan Mira qué pasada La verdad que está en un plástico Y si se cae No sabemos si se puede mojar Yo creo que sí Esto ha sido cosa de Liz ¿Eh? A las dos chicas No ha sido mi cosa Lo ha cogido ella de la estantería Porque él estaba distraído Y aproveché para cogerlo Es que no me puedo negar nada Porque esto es lo que tiene el juego Liz ¿Se lo vamos a poner a Marta? Sí, sí, sí Pues ahora corre Esto ya está Uy Que ya está Marta ¿Y estás nerviosa? Pues sí, estoy nerviosa Pues tranquila que no es nada Que no puedas perder Te voy a adelantar lo que es O sea, lo que es No, lo que puede ser Lo cogió ella de la estantería Y yo no me puedo negar Porque ella tiene derecho a coger cualquier cosa de la casa Excepto mi televisión Y mis cosas Solo las tuyas ¡Qué gracioso! Aproveché que estaba distraído Y cogí una cosa yo solita Así que Marta, mira Te recomiendo que no tienes ni de la azul ni de la rosa No me vaciléis, por favor Ya tengo yo bastante con todo esto Pues ala Marta, no escojas la palanca incorrecta Por favor, Marta No escojas la palanca incorrecta Porque Liz se ríe sola ya Estate tranquila, mujer Si la haces eso, crecerá ¿Cómo voy a estar tranquila? Pero si yo se lo hago para que se ponga tranquila, Marta ¡David! ¡Por Dios! ¡Que me siento un tal de una larga! Venga, hombre No escojas la palanca incorrecta Mira, mira Si el problema lo tiene Liz Tú no, mira, mira Sí, sí Tiene a Coco Que la tiene a cocada Vale, pues yo quería... Estaba entre el rojo y el amarillo Más para el amarillo Con lo cual voy a tirar el rojo ¡Oh! ¡Se ha librado! ¡Te has librado! Y puedes ver ¿Qué es lo que no? ¿En serio? ¿Qué era? ¡Hombre, por favor! Mira, de Ollana y... 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 El... El... El boli Es un boli Ella lo ha logrado pronunciar, ¿eh? Sí, Ollana y Joanne Para Marta Nosotros hemos estado un poco ahí que no Es un boli que me han hecho Es que... Madre mía, lo tengo así porque me encanta Es que está monísimo, no me digáis Mira, es haciendo slime Sí Me encanta Es súper mono Menos mal que lo he conseguido salvar Te voy a matar Liz Te voy a matar Liz Liz Te voy a matar ¡Te dio miedo! ¡Prepárate para lo siguiente Liz! ¿Y qué? ¿Qué le tienes preparado? Marta, cuéntame, cuéntame que le tienes preparado Claro, que estoy muy nervioso y este juego me pone súper nervioso Una cosa que me ha dado su padre Porque que está harto Harto de verla Hombre, no Hombre, no Eso no puede ser De verdad Con los cascos todo el día Todo el día con su auricular ¿En serio? Entonces me dice Toma, toma Que si se estropea no pasa nada Oh, sí Lo mismo ha dicho con el móvil Yo... Ah, mira lo que me han dicho Lo voy a poner Venga, que ya está todo preparado Ya Está todo preparado para estropearte la vida Sí, un poco Pero la culpa es de tu padre Que no te bajas Sí, claro Por una vez en la vida la culpa no es de David Mira, te voy a decir una cosa Te voy a decir una cosa Vas a tener mucho miedo porque como si te caiga esto No sé si saldrás corriendo detrás de más Bueno, en teoría el móvil también Ya, sí, bueno, sí ¿Viste? Tienes la suerte que vamos Porque aquí está todo, se le estropea Está todo Ya se nos está haciendo de noche Estamos con las últimas horas de luz Para ver cómo Liz tira su cosa Tira el agua Tira el agua su cosa Venga A ver Liz Tíralo Tienes que elegir una de las tres palangas Roja, verde o amarilla Pero solo una Tira el producto Y las otras dos te libran Vale, pues me voy a guiar por mi instinto Como te guías por el instinto de Marta, ya sabes Oye, yo me guié antes y me fue bien A ver El verde, la última vez creo que me había dado suerte un poquito Sí, el rojo Te había dado bueno Lo probaste antes el rojo Sí Este mejor, ¿no? No lo sé Yo creo... La verde ¿La verde? Sí ¿Seguro? Sí ¿Estás seguro? ¿Sabes que tienes que tirar de la palanca todo lo fuerte que puedas? Vale Pues venga, ahí va Una, dos y tres ¡Hala! ¡Oh my God! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Lis! Había tres palancas Tu padre decía que estabas todo el día con eso puesto Y que mejor que lo tiramos Te voy a matar, Marta Me voy ¡Hasta luego! Lis, te llamaremos otra vez para que te puedas vengar de esto, ¿verdad? La estás mirando de rojo como diciendo un piro por ti Y te voy a dar con los cascos en la cabeza Y mientras ellas corren y corren Yo voy a ir pensando en otra de las maldades que poner ahí abajo Porque he visto que ponen pesos, he visto que ponen pinchos, he visto fuego Así que no os perdáis los siguientes vídeos que puede estar muy interesante Pues nada chicos, que ya sabéis que si queréis que sigamos con estos vídeos Apoyadnos mucho, dándonos un like Suscribiros y compartid Y nos vemos el siguiente ¡Chao, chao!